Los profesores de la Junta Directiva de la ADE pasaron la noche dentro de las instalaciones de la Secretaría de Educación, solicitando derogar la circular 004 del distrito. Además, piden soluciones para el déficit de matrículas de más de 50 mil niños para 2023. Estamos resistiendo, esta es una actividad, una protesta de resistencia, donde estamos haciendo el llamado al Magisterio a que venga en apoyo de esa asamblea permanente pacífica que estamos realizando para exigirle a Claudia López que se siente a negociar. Una de las exigencias del pliego de peticiones de los profesores estaría basada en una estrategia para promover las admisiones de los niños. Tenemos una baja matrícula y la Secretaría de Educación no ha apoyado todo el sistema de matrícula. Entonces, desde las instituciones educativas se ha dicho que se le exige a la Secretaría de Educación que la matrícula debe ser durante todo el año, debe ser permanente. Los docentes solicitan reponer el contenido que no se vio en las 48 horas de paro por medio de actividades complementarias, pues según ellos, reponer las horas los días sábados es un sinónimo de represalias y falta de garantías a la protesta pacífica. Señora Secretaria, podemos acordar como los maestros a través de actividades pedagógicas complementarias como las comisiones de evaluación y promoción, la entrega de informes, podemos reponer los contenidos que los niños dejaron de recibir estos dos días de paro. La contratación de los profesores provisionales sería un punto clave dentro de la negociación. Después de que acceden, pasa un tiempo como de 15 días para poder llegar al colegio. Eso no solamente perjudica al maestro porque son 15 días sin salario, sino también al estudiante que demora 15 días sin maestro. Allá hay vulneración del derecho a la educación. La asamblea permanente se prolongará hasta que se entable un diálogo con el distrito. Allí los maestros esperan poner sobre la mesa problemáticas del PAE, rutas escolares, violencia escolar relacionada con riñas dentro de las instituciones y además las amenazas a docentes. ¿Te gustó este video? Si te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ah, y no olvides activar la campanita. Ah, y no olvides activar la campanita.